Expresiones algebraicas, el lenguaje algebraico. Uno de los mayores avances que han tenido las matemáticas fue cuando los matemáticos de la época, estoy hablando ya de muchísimos siglos, transformaron nuestro lenguaje coloquial, nuestro lenguaje, nuestro idioma, lo transformaron en un lenguaje algebraico que es un lenguaje matemático, principalmente. Es decir, muchos de los problemas que hasta esa época tenían una dificultad imperiosa y grande, utilizando el lenguaje algebraico supuso un gran avance porque solucionaron problemas de una manera muy eficaz y muy rápida. Aunque vosotros no lo sepáis, seguramente a lo largo de vuestra vida académica habéis utilizado las expresiones algebraicas. Por ejemplo, geometría, cuando se daba el área de un cuadrado, que decía que se era igual a lado por lado, esto es una expresión algebraica. O, por ejemplo, el perímetro de un polígono como el cuadrado, que decías que era la suma de todos los lados. Entonces, como tienes lado más lado, más lado, más lado. Eso sería el lenguaje algebraico. ¿De qué consta un lenguaje algebraico? Consta de números, positivos, negativos, fracciones, los números que conozcáis, de letras, también, las de nuestro alfabeto normalmente, el signo de esos números, positivo y negativo, como he dicho anteriormente, y las operaciones básicas, como suma, resta, multiplicación y división. Aunque también aquí hay que añadir la potencia, que veremos más adelante. ¿Para qué nos puede servir el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico nos puede servir para fórmulas matemáticas o de otro tipo de ciencias, informática, tecnologías, químicas, físicas, etc. Para identificar propiedades en las matemáticas, por ejemplo, la propiedad conmutativa, la suma de dos números, a más b, es igual a b más a. Esto es una expresión, esto es lenguaje algebraico. O una igualdad, como por ejemplo, x igual a 3. Y otro tipo de cosas. Expresión algebraica. La expresión algebraica es el conjunto de números y letras que están relacionados por sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias. Recordar que las potencias eran 2 elevado al cubo, por ejemplo, la base y el exponente. Entonces, si yo tengo un lenguaje coloquial, por ejemplo, de números naturales, el 1, el 2, 3, 4, 5, yo no puedo decir todos los números naturales porque son infinitos, pero sí lo puedo decir con una expresión algebraica, diciendo que los números naturales los voy a representar por n, o por la letra x, o por la letra a, o por la letra que vosotros queráis. O, por ejemplo, los números pares, 2, 4, 6, 8, etcétera, etcétera. Yo no puedo poner los infinitos números pares, es imposible, pero sí puedo poner su expresión algebraica. Recordar que un número, al multiplicarlo por 2, se transforma en un número par, por lo tanto, podría poner 2 por n o 2 por x. O la mitad de un número. La mitad de un número, ¿qué quiere decir? Lenguaje coloquial, lo transformo a expresión algebraica, al lenguaje matemático. Es un número dividido entre 2, un número dividido entre 2, es decir, n dividido entre 2 o x dividido entre 2. Bien, ¿qué podemos hacer con estas expresiones algebraicas? Pues con estas expresiones algebraicas nosotros lo que podemos hacer es dar un valor numérico a esa expresión algebraica. ¿Y qué es eso? Es el número que se obtiene al sustituir las letras por un determinado valor y realizar las operaciones indicadas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tengo A igual, A mayúscula igual, A minúscula por B por C cuadrado. Esto es una expresión algebraica. Hay números, hay letras, hay operaciones como el producto. Y me dicen, ¿qué valor tiene esta expresión si A vale 1, B vale 2 y C vale 3? Por ejemplo, 1, 2 y 3. Entonces, lo que hago es sustituir estos números, donde ponga A le pongo un 1, donde ponga B le pongo un 2, porque es lo que vale, y donde ponga C le pongo un 3, porque es lo que me han dicho que vale. Y ahora lo que hago es desarrollar estas operaciones. Recordar que por la jerarquía de las operaciones, las potencias van primero, 3 al cuadrado, recordar que es 3 por 3 es 9, y luego, como son todos productos, pues 1 por 2 es 2, y 2 por 9 es 18.